Conectad con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 El sinónimo de emprendedor es sacrificio Con lo cual, cuando a un emprendedor le va bien Está bueno, porque partimos de que Se sacrificó para que sucediera Que no le vino de arriba Y aparte, sacrificio Y muchísimo trabajo Como bien decía Alejandro Magliore Todo lo que trabaja Y no es que seas adicto al trabajo Sino todo lo que te cargas en tu mochila Y tenés que agachar la cabeza Y derribar paredes para lograr los objetivos Y cuidar a tu gente Ya que estábamos en el tema de la mar O sea, el capitán del barco En este, como dijimos hace unas semanas En el mar turbulento, tiene que llegar al puerto Con toda la tripulación sana y salva Y él y sus socios están cuidando a sus empleados Y tiene que pagar los sueldos Y bueno, después vemos, acumulo deuda, como dice Y esa deuda es más laburo Más cargarte la mochila de cosas pesadas Por más que te haya ido bien O que te esté yendo bien Lo que fuere, ahora les va mal Como nos va mal a todos O sea, entonces En cada uno a su medida Entonces digo, es loable, ¿no? El esfuerzo y el trabajo Por eso muchas veces cuando A nosotros que nos gusta la parte positiva Claudio, de todo Cuando escucho en los medios O cuando habla alguna persona De un sindicato que dice No, porque los trabajadores Como si el empresario no trabajaba Yo le pregunto A todos los empresarios que conozco Le digo, che, vos trabajás Porque todos somos trabajadores Todos trabajamos Vos, Claudio, trabajás un montón ¿Trabajás, Claudio? ¿Sos trabajador? Bueno, y así, bueno Lo traslado a todo Así que la verdad que yo quedé muy contento Y agradecido de estar en este espacio Porque la verdad que fue una muy buena Muy linda nota Muy, muy, muy buena Acá lo tengo a Gustavo Bebeza Después mandame un WhatsApp Gus, que querés Quitar lo de la aplicación Para hacer en La Plata Ahí después te cruzo con Ricardo Olova Y Rodolfo Piñatelli Que están los dos Que son los que quieren desarrollar algo parecido Si vos querés hacerlo para La Plata Avísame Lo tengo ahí Me gustaría un toquecito Porque yo sé que se va a rajar dentro de un rato Raúl Paso tiene dos características Primero es el que más sabe De James Bond en el mundo ¿Quién hace? Es el número uno Aparte de ser un amigo Es el número uno Contate una de James Bond Dale Del 007 Dale Qué maldad la tuya Claudio Poca gente sabe que El Doctor No La primera película de Bond Costó lo mismo Que costó Una escena De la segunda película de Bond No hay En la historia del cine Un return on investment Un retorno sobre la inversión más alta Que la que ha tenido Alguna de las sagas De las películas de Bond Y sobre todo la primera Además El único Bond verdadero Es John Connery Los espero vengan de a uno Eso quería decir Para mí también Perdón que me metí Claudio Pero como Yo soy fanático Yo soy fanático De James Bond Y de Batman O sea Me encanta Batman Es mi superhéroe de chiquito Y James Bond Lo amo Y bueno Y cuando Cuando fue evolucionando Para mí Involucionó Y el último Craig Ya el maestro De saltar Y de poner carita de duro Pero como John Connery No hay Totalmente Juan Y con Batman Te dejo una reflexión Sí Que también es mi segundo héroe ¿No? Mirá que bueno ¿Quién es ¿Quién es El seudónimo de quién? ¿Batman se disfraza De Bruno Díaz O Bruno Díaz Se disfraza de Batman? Muy bueno ¿Cuál es el verdadero? Muy bueno ¿Qué? Lo parió Y te la dejó Y te la dejó picando Para la gente A ver qué opinen en el chat ¿Qué opinen en el chat? A mí también me gusta Batman y Miren Déjenme contarles una Que Rubén Chufler Que está por ahí Sabe qué pasó El día que yo me caso En la bombonera Fue muy divertido Yo tenía una problemática Con los hoteles Una problemática linda Porque el Sheraton Me invitó Me invitó A pasar la noche de boda Me invitó Al Intercontinental Me invitó El César Pack ¿No? Entonces Lo que hicimos es El Park Tower Me había invitado Entonces lo que hicimos Es repartir la carga Bien Fui a la noche De boda Ahí estaba No, mira Fui a la noche de boda Al Intercontinental Fui Al Al Fui a almorzar Con mis hijos Y con mi mujer Con Martín Y mi mujer Reyes Al Park Tower Y fui a dormir La siesta Antes del casamiento Al César Park Entonces Ahí quedé bien con todos Entonces Después de dormir la siesta Me dijo Gabriel Macil Que era mi gerente general En ese momento Me dice Claudio Te va a llevar Un remis Hasta el César Park Desde el Park Tower Te va a pasar A buscar No, perdón Te va a pasar A buscar Un remis Para llevarte A buscar La reyes Que tenía su vestido En Montevideo Jalcal Y después Otro remis Te va a llevar A la bombonera ¿No? A mí me llamó la atención ¿Por qué Te remises? Porque ahora le decimos Al flaco Quedate un poquito Pero bueno Gabel lo organizó Me pasa a buscar El primer remis Voy Salimos con mi mujer 18.30 Escuchen 18.30 Santa Fe Montevideo Rush Hour Santa Fe Montevideo Y me esperaba Un Alfa Romeo Colorado Rojo Para los de Aeroe Colorado Para los paquetes De Recoleta Con un moño Azul y amarillo Y Gabriel Macil Vestido de Batman Era el chofer Con lo cual Íbamos por el obelisco Parado En el semáforo Y la gente se cagaba De risa No entendía nada Que hace Batman Manejando Bueno, nada Así que tenía Un llavero de mi pendrive Juan José ¿Qué? Mirá lo que es Un llavero de mi pendrive ¿Da para ver? El Aston Martin ¿Qué madre es? Un llavero Mirá Acá va para vos Tengo Batman Ya nos parecemos La nata, muchachos Ya nos parecemos Con los muñequitos Espectacular Rojo Tirame Tirame un par de tips Tirame un par de tips De cómo se está viviendo En Uruguay La pandemia Desde el lado del mundo De los negocios Lo de la salud Ya sabemos que hace todo bien No, no, no Ya están así Ya están así Al puerto donde se poste la cirulosa Y nos enteramos Porque eso ha seguido bien Los temas del agro Han seguido bien Básicamente El golpe fuerte Lo han tenido Los servicios Los restaurantes La parte gastronómica Por eso me interesaba Tanto El de hoy Para ver cómo Se estaba surfeando La ola Lo que sí ha habido Es una solidaridad Inusitada En el uruguayo Que es un tipo Generalmente Muy Muy egoísta Aunque no parezca Y si le doy datos Como los siguientes Le doy datos como el siguiente Shopping Dijeron No cobramos nada Hasta fin de año Sabemos que los locales Si les cobramos Se mueren Abran como puedan Muchachos Y eso está importante Bancos Vamos a dar Tazas preferenciales Y prestamos blando Y saben qué Olvídense Del pago No te digo El principal De intereses Vamos a charlar Y refinanciar Acá hay que ir Todo el mundo Para adelante Dicho eso Por ejemplo Acá en Uruguay No se prohibió Despedir a la gente Pero nosotros Tenemos un mecanismo De seguridad social Muy interesante Que es que tú Puedes mandar a la gente Algo que se llama Seguro de paro Que por seis meses El Estado Le paga al tipo El 75% De lo que ganamos Y lo que han hecho Las empleadas Es mandar a la gente El seguro de paro Claro Eso está dentro De nuestros costos sociales De cargas sociales Que son bastante altos Y así es como Estamos surfeando La ola En el mundo De los negocios Acá Y con una Intención De reinventarnos Rápida Yo que mandé En ese momento El parking Del aeropuerto De Carrasco Se volvió Un autocino Sí Y está todo el mundo Buscándole la vuelta De Cómo me reinvento Qué hago de distinto Para que Esto que nosotros No hemos tomado Como una guerra mundial No nos lleve el puesto Somos chiquitos Somos frágiles Entonces necesitamos Dicho eso Nunca mejor momento Para comprar un apartamento En Punta del Este Dicho esto También te digo Grandes problemas En las torres De Punta del Este Con razón Porque Los copropietarios Argentinos No pueden girar Para pagar las expensas Aunque quieran No pueden Entonces hay torres Que se las están viendo En figurillas Raúl Y la última Este tema Esta revolución fiscal ¿No? Fortaleció A la calle POU Es cierto Que vos venís Del palo empresario Y el mundo empresario Estaba de acuerdo Con que había que cambiar Al Al frente amplio Pero ¿Qué pasa Con el mundo Frente amplio? Y el mundo Frente amplio Se está polarizando Para dos lados Por un lado Tenés a los ultras Que Jamás entenderán nada Nosotros tenemos Un problema Con el sindicalismo En Uruguay Yo prefiero El sindicalismo Argentino Porque entiendo Sus códigos Y lo que necesitan Acá son fedallines No tienen código Ni necesitan Acá es un problema De fundamentalismo Terrible Este Y Y esa va a estar Este Difícil Aunque La calle Se plantó Muy firme Y lo que Movió Algunos lo llaman Algo de amagogia Otros lo llaman Oportunismo Otros lo llaman Realmente Integridad Y de esas Fueron Cosas como El tipo Asume Y dice Yo me bajo El sueldo A mí Y a todos los míos 20% para abajo Chao Un tipo De su reunión Presupuestó O sea Incorporó Definitivamente A unos Funcionarios Que estaban Contratados En un ente Del estado ¿Qué es lo que hizo? Dijo Esa presupuestación Queda sin efecto Y el señor Que hizo eso Que lo puse yo Lo he hecho Ahora Ya Entonces Claro Ahí Lo desarmás Al sindicalista Porque dice ¿De qué me vas a acusar Si yo soy el Dice Tengo la marcha atrás Muy fácil Dice Luisito No me tiembla el pulso En dar marcha atrás Cuando me equivoco Porque me equivoco Porque hago muchas cosas Entonces El empresariado Está Te podés imaginar Que encantado Y el movimiento obrero Está entendiendo Que Se acaba Aquello de Vamos a seguir Recuperando salario real Porque papá Lo que estamos haciendo ahora Es apostando a la automatización Para no tener gente Porque la automatización Es cara Pero tiene un costo cierto Con los empleados No sé dónde termino Entonces En un país Donde la tecnología Está bastante avanzada Empezamos a tener Balanzas inteligentes Autoservicios inteligentes Tengo un supermercado Sin gente Ya tenemos Un supermercado Que le narraba Este Que se ve el paso Que no tiene gente Un tata Un tata Exactamente Entonces Así como ven ¿Estás para Para un lunes De 5 a 6 Como hicimos hoy con Roberto? Sí ¿Cómo no? Con mucho gusto Ahí le digo a Martín o Agustina Que te conecten Porque me parece Que nos cuente La mirada uruguaya Desde este lugar Un experto como Raúl Para mí Me parece que va a dar la pena Y obviamente Te vamos a sacar 10 minutos De los 50 Desde el aire Para que hable De 007 Obvio Ya ves Estoy con esto encima Perdón John Connery Hablemos De los 10 minutos 9 de John Connery Y uno si querés Dejárselo a los otros Es el único Un placer Y ahí nos conectamos Te conectamos Para invitarte Un lunes ¿Te parece? Claro que sí Claro Un abrazo Un abrazo Fuerza Fuerza Argentina Gracias querido Raúl Muchas gracias Muchas gracias Nos conocimos en la radio Trabajamos juntos Vieron que claridad Y que tono Te da ganas De irte a Uruguay Muy bueno Muy bueno Claudio Estamos Justamente Lo que decía Raúl Es un excelente Exponente Para la Breda del Sol Reconversión Cómo se van adaptando Bueno El tema Cómo influye El gobierno Cómo influye El Estado En el humor De los empresarios Pero cómo cuidar El empleo Y bueno Y si el Estado Ayuda Y no te obliga A no poder Despedir gente Pero con la carga Impositiva Ayuda Con el Como dice El paro No me salía Como en España Que se llaman también El paro La verdad que es muy bueno Programa Pimerados A furo Y con todo El espíritu PYME Sí Acá bueno Gustavo de Besa Dice En Chile Un millón De nuevos desempleados 50% De la actividad Cerrada 70% Menos de consumo En nafta Mamita querida Y bueno Seguimos con el ritmo Lo tengo a José Arguello Acá Y lo tengo A Mariana Mosiurgit Que acaba de tomarse Les pido que a los dos Abran el mic Hola José ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están todos? Hola Mariana ¿Cómo andás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ambos tienen mucho que ver En lo que vamos a tocar ahora Que es lo siguiente Gracias al equipo De Mariana Mosiurgit De Transity Descubrí una palabra Que yo ya venía Siguiendo Pero no había encontrado palabras Que es Segumidores ¿No? Que son los consumidores Que son los consumidores Que privilegian Que privilegian La seguridad ¿No? Son ante todo Cosas que antes No sucedían Un ejemplo ¿Por qué me di cuenta Que esto podía pasar? Porque Sandra Ruiz Gerente comercial Del Correntoso Cuando en una de las reuniones Que hice Del Hotel Correntoso Decía Nosotros estamos preocupados Por si la gente Va a apoyar La almohada Va a apoyar La cabeza En nuestra almohada Esto es algo Impensado En cualquier toma De decisión De un hotel En toda nuestra vida Nunca pensamos En apoyar la cabeza Y si la problemática Va a ser Si apoyamos o no La cabeza En una almohada Mariela ¿Vos estás notando En términos de tendencias Que se privilegia Mucho más El tema El tema de la seguridad? Sí Sí Se privilegia mucho Más la seguridad Pero es una seguridad En un sentido Más amplio Por supuesto Que ahora La principal preocupación Es no contagiarnos Es la seguridad En cuanto A la salud Que las empresas Que estén Que estén Siguiendo los protocolos Que nos protejan a todos Tanto en la producción En el transporte En los canales En todo lo que implique Algún Algún ser humano Intercambiando O tocando Los productos Que te llegan Hay un temor Entonces Esa seguridad De estar Asegurado Frente a un posible Contagio Es De hoy Y No sabemos Que va a pasar Más adelante Seguramente Lo que estamos viendo Es que van a quedar Más Inseguridades En general De Bueno Si esta pandemia Nos tomó por sorpresa ¿Por qué no podría Venir otra? ¿Por qué no No puede aparecer Otro brote? Una mutación? Estamos tomando Conciencia De que somos Vulnerables En algún sentido Y todo esto Hablando solo De la salud Porque después Está la seguridad En cuanto a Por ejemplo Mantener La empleabilidad Que una empresa Sea segura En el sentido De Que trate De Conservar Los puestos De trabajo De la gente Que sea Segura En cuanto A que Coincide Y es coherente Entre lo que dice Y lo que hace Los valores Que promociona O que declaman Sus publicidades Que sea Segura También en cuanto Al abastecimiento Que pueda Buscar la manera Creativa Y ágil De mantener El abastecimiento De lo que hoy Es imprescindible Que no sea oportunista Que no aproveche Para aumentar precios Porque Hoy La gente Está Muy Sensible Y muy Y tiene Todas las herramientas Además Para Para Comparar Para Criticar Para castigar A las marcas Que se aprovechan En una situación Difícil Entonces Es una seguridad En un sentido Bastante más Amplio Es evaluar A todas las propuestas De la oferta Cuánto Están haciendo Para Que tengas Una vida Mejor Para Que Responder Con soluciones A tus Necesidades Más relevantes Entonces Perdón No, digo Que entonces Eso es también Seguridad Totalmente Y justo Mañana Mañana Empezamos Unos encuentros A las 3 de la tarde Que creo que Mariela me había confirmado No sé si podés estar Me gustaría Que toquemos eso Se va a llamar Seguridores Y quien Decidió Patrocinarlo Es Starsec Y ahí está José Arguello Por acá abajo José ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Bien Acá tenemos A los dos protagonistas Digamos Al que se le ocurrió El nombre Y al que se le ocurrió Digamos Financiarlo Con lo cual Está buenísimo Pero conceptualmente José Decime Cómo la tecnología En términos de Seguridad privada Empieza A generar Un valor Percibido Enorme Porque una cosa Es que el vigilador Toque la manija A que Patee la puerta O digamos Que use el pie Para que no deje Huellas digitales ¿Cómo es la seguridad En un edificio Donde El Digamos El vigilador No deja pasar No deja pasar A gente Que no Que no está Autorizada ¿Cómo les cambió El mapa? Bueno, sí Mirá Lo que es la seguridad Electrónica Creo que Que hoy El cliente Está valorando Mucho más De qué se trata Porque en muchas Ocasiones Anteriormente Era muy difícil Mostrarle al cliente Los beneficios Que tiene la seguridad Electrónica Y a veces Por qué Reemplaza Al personal físico Para otras tareas Que tienen que ver Con el control De ingreso Pero bueno Esta situación Le mostró Al cliente Que hoy Es necesaria Sí o sí Otra alternativa Y tiene que ser Electrónica Porque Poner en riesgo Al vigilador Para que controle Para que tome La temperatura Y un montón De situaciones También lo pone en riesgo Al propio cliente Que es el que tiene El contacto diario Con el vigilador Entonces Por suerte Digamos Ya existían Un montón De elementos De seguridad Para el control De acceso Que simplemente Ahora se adaptaron A esta situación El tema De control De temperatura Reconocimiento facial Ya no apoyar El dedo Para ingresar Sino El propio Reconocimiento facial Ya no tener Que usar La tarjetita O sea Empezó El cliente A darse cuenta Que La oferta Que hay hoy De seguridad Electrónica Le viene Bastante bien Y respecto De la seguridad Física También empezó A valorar Un poco más Al vigilador Y a darse cuenta La importancia De la persona Que tiene ahí Controlando Porque ahora Dice bueno Si él está en riesgo En definitiva Estamos todos En riesgo Y por eso Muchas veces Es importante También En cada lugar El perfil De vigilador Que se Que se tiene No son todos Los vigiladores Iguales Y no son todos Los servicios Iguales Cada Cada servicio Necesita 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 Un perfil Particular De vigilador Como si lo Necesita Una empresa Al vendedor O los distintos Sectores De la empresa Pero si Volviendo a lo que es La tecnología Creo que Que vino Para quedarse Es muy interesante Es muy interesante Después Ahora mire Juan Si no se me enoja Porque no puedo preguntar Pero Pero es muy interesante Entender El concepto De los nuevos héroes Hablamos de los médicos Hablamos de los bomberos Hablamos de las enfermeras Y también De los vigiladores Porque Muchas veces A alguno Le queremos decir Que no pasa Que no pase Es nuestro edificio Y nos da vergüenza Y el vigilador Es su trabajo Con lo cual Descansamos en ello ¿No? Mirá Yo Yo siempre hablo Con los vigiladores Y yo siempre le digo Lamentablemente Ustedes son La alfombra Que dice Welcome Cuando uno va A algún lugar Porque todos entran Los ven Para Para la mayoría Dicen ¿Para qué está? Ahora Cuando pasa algo Son los superhéroes Son al primero Que le van a preguntar ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Y como les digo Yo prefiero Que sean siempre La alfombra Que significa Que está todo bien Pero tienen que estar Preparados Para las Para las contingencias O sea Tienen que Estar preparados Para saber Qué hacer Frente a determinada Situación Así que bueno Un poco es eso ¿Cuál? Ahora no quiero Mariela ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo te va? Te hago una Consulta ¿Habrá llegado El momento En la República Argentina Porque ustedes Analizan Tendencias De todo tipo En el cual El consumidor Realmente No se olvide Y actúe En consecuencia Viste que hay otros países Que aumenta el café No toma nadie el café Aumenta el combustible No sé Cómo hacen Pero guardan el auto Aumenta el celular Apagan el celular Y que se joda A que me baje otra vez Bueno Pero como vos bien decías Anteriormente A ver cómo actúan Las marcas Cómo se comportan Las empresas Con lo que dicen Y lo que hacen Porque Ya habíamos hablado Con Claudio Hace un tiempo Las marcas Que ponen el codito Toda la moda Pero después Cuando en las redes Salía que los empleados Se quejaban Bueno Todo lo que Claudio nos había dado Hace un par de Creo que hace un mes y medio Más o menos Cuando empezó Toda esta tendencia De los lobos Pero ¿Habrá llegado realmente En la Argentina El momento Que la gente No se olvide Y actúe en consecuencia? ¿Tenés algún Algún ejemplo O todavía es muy prematuro? Mira Es un poco prematuro Y no lo tengo medido Pero te puedo dar Mi opinión también De haber analizado En distintas crisis Y en distintos momentos Que algo Parecía que nunca Iban a volver Y después volvieron Por ejemplo El temor a los bancos ¿No? Esas cosas Claro La idiosincrasia argentina Tiene sus particularidades Básicamente No tenemos Nunca la estabilidad Que tienen otros países Entonces Después de algunas crisis Cuando se puede volver A consumir Muchas veces existe Lo que se llama El consumismo Por revancha Para poder recuperar Lo que De alguna manera Se perdió O porque A lo mejor ahorrar No se sabe muy bien De qué manera Entonces Volver a Abastecerse De algunos Productos Que pueden ser Según El bolsillo De cada uno Si es una clase Medio alta Bueno Si los autos Están baratos Cambiar el auto Si los electrodomésticos En 12 cuotas Están baratos Volver a Equipar la casa Y para otros Ni siquiera es Poder traer una comida Por día Entonces No se puede Generalizar tanto Porque Estamos muy polarizados En nuestra región Pero Hay muchas marcas Que si hacen bien Las cosas En los momentos De crisis Van a poder Seguir manteniendo El cariño A esa marca Que siga siendo familiar Que siga siendo considerada Que siga Si se equivocan mucho Y eso pasó Por ejemplo Con algunas marcas Me acuerdo En su momento En la crisis Del 2001 De aceite Que cambiaban La mezcla La fórmula Y las amas De casa Se daban cuenta Que tenía olor A pescado O sea Que no era La misma calidad Alteraron Eso que era Clave En ese vínculo Cada marca Y cada categoría Tiene algún Atributo clave Que no hay que tocar Puede ser La calidad O puede ser La Accesibilidad No me toques La accesibilidad Pero Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Como una marca Y cuando no responde A la promesa Que le hizo a sus votantes Comienza la desilusión Entonces tenés que darle Algo en reemplazo Y entonces aparece En un supermercado Te dicen el 3x4 El 70% La segunda marca Para tratar de incentivarte Entonces acá ¿Qué te dan? Te dan algo Que esté de acuerdo Con tu ideología Entonces vamos por Vicentín Me voy a agarrar De mi amigo Salvador Di Stéfano Sí Que le estuve hablando Con él la semana pasada El fin de semana Y es muy claro Dice mirá Vicentín Vamos a explicar A la gente Que Salvador Di Stéfano Es un Digamos Un comunicador Muy importante De Rosario Sabe de campo Lo que no sabe nadie Sabe tanto Como Héctor Huervo Sí Claro Entonces el muchacho Que te dice ¿Qué hace Vicentín? Crushing De poroto de soja Que es el crushing Apretar De ahí sacas harina Y sacas aceite Bien ¿Qué necesitas hoy Para poder funcionar A Vicentín? Que te den poroto de soja ¿Quién te da poroto de soja? El productor El productor Le debes 350 millones de dólares Nadie te va a dar Un poroto de soja Si no pagás Ante la deuda Y no va a venir Uno nuevo Que te dé El poroto de soja Porque dice Flaco La verdad Que si no le pagaste A nosotros No me vas a pagar Tampoco a mí Entonces Para entrar en Vicentín Vos Yo El que quiera entrar Y hay dos grupos Económicos Argentinos Que hablaron Con los Vicentines Y le dijeron Yo me hago cargo De la empresa Ustedes váyanse Y en tres años Hablamos del valor Dos grupos Sí Además de Manzano Y además De lo que se estaba hablando Dos grupos Dos estratégicos Podríamos decir No, no Dos grupos Que vos conocés Vos escribiste 28 notas Sobre ese Uno de esos grupos Que escribiste 28 notas A ver Este tipo Me hace sentir mal Me siento un pelotudo Porque no lo conté yo Y lo cuenta él ¿Te das cuenta? No, no Estoy consciente ¿No? No te cuento No es mi programa No es exacto Después lo charlamos Por eso Me lo doy porque Ahora en el recreto Vas a darle con todo esto Y entonces ¿Qué pasa? Tenés que poner 350 palos Para poder entrar Y empezar a que tener Un peloto Pero para rehacer La exportación Todo el proceso Barcos Negocios Un montón de cosas Seguros Se necesitan otros 100, 150, 200 millones De dólares O sea que Quien entra Tiene que tener 500 palos En el bolsillo Te pregunto Alberto Fernández ¿Tiene 500 millones De dólares En el bolsillo Para ponerle En Vicentín? ¿Lo tiene el Banco Nación? ¿Lo tiene el Banco Central? Entonces es el problema Que acá se habló De algo Y se presentó algo Sin pensar En la realidad Operativa Los vicentines Son espantosos Administradores Sin ninguna duda Pero nadie Se puso a pensar En la práctica ¿Por qué? Porque se le dio Preferencia A la ideología Y entonces ¿Qué? Cuando hiciste Una medida ideológica ¿Qué te respondieron? Con ideología La gente Que salió el sábado Salió a proteger Por la propiedad privada Porque está enojada Porque le fundiste El negocio Porque no le das Un crédito Porque los precios Siguen aumentando Porque no lo dejaste Picando O diría Martín Claro Y entonces Todo el enojo Se canalizó ¿Qué pasó el sábado? Volvió el antiquisnerismo Militante Y el gobierno Festeja De nuevo Tiene un enemigo Adelante Para pelear Ahora Solucionar Los problemas De todo Lo que estamos Hablando En este programa De lo que vos Hablas En todos Tus programas No se habla Una sola solución Y lo que se habla No tiene nada que ver Con las demandas Que se escuchan Por ejemplo En este tipo De programas Porque te dicen Vamos a darle Más subsidios A la gente Vamos a darle Más plata A la gente Y vamos a hacer Obras En las villas Vamos a urbanizar Las villas Y no ves nada Pensando en el comerciante Es como si dijeran Bueno Una vez que hagamos La obra en la villa Y le demos a la gente Plata para que consuma Automáticamente Los negocios Van a arrancar Y van a andar Muy bien Y eso es lo problemático Te hago una consulta Charu Buenas noches Perdón Buenas noches Una consulta Cuando estamos hablando De Puede intervenir El gobierno Con X cantidad De millones de dólares 500 millones de dólares Para Hacerse cargo De Vicentín Pero por otro lado No tiene Para Mantener los testeos No pueden comprar más Porque no tienen dinero No pueden afrontar La deuda Y podemos ir a default Entonces El acreedor del default Va a decir Che Escuchame Si tenés 500 millones Para jugar A tomar empresas Dámelo a mí La gente El acreedor De la deuda Está negociando Otra cosa No le importa Pero digo Disculpame Estratégicamente Estar diciendo Tengo plata Para expropiar Una empresa Y que después Puede dar el monstruo De que puede seguir Expropiando compañías Pero Tengo plata Para expropiar Pero no tengo Para los testeos No tengo Para la deuda No tengo para acá No miden eso Juan No lo miden No lo miden En realidad no lo miden Eso están pensando Ellos piensan En clave política Te voy a repetir Son las 18 personas Que millones de personas Que lo votaron Y todas las medidas Van a estar concentradas ahí Y hoy Ha pasado eso Sí Y lo último que te digo Y ya te libero Es Y lo peor de todo Es que todo lo que podamos hacer O pensar O idear O imaginar O emprender Todo va a hacerse En un contexto De agresión Nada friendly Nada amigable Para uno Con lo cual El esfuerzo Va a ser doble Vamos a emprender Vamos a hacer cosas Vamos a salir Vamos a reconvertirnos Pero siempre Considerando Que no vamos A tener el viento A favor Lamentablemente Por lo menos Por parte de las autoridades Por lo menos Hasta acá Por lo que han demostrado Hasta acá Pueden cambiar Siempre el tiempo Para cambiar Claudito Muchas gracias Dame una vuelta Muchas gracias Ahora le doy un toque A José Y después sigo Con Mariela José Hoy por hoy Vos ves A las empresas Mucho más Ordenadas Y dispuestas A generar Un mayor concepto De seguridad O lo toman Como un gasto No, no, no Va En el caso De nuestros clientes Creo que han tomado Conciencia De que no se trata De un gasto Sino que se trata De una inversión Aparte Digamos Por lo menos Nuestros clientes Son conscientes De que si no lo hacen A conciencia Esto les puede traer Problemas serios Porque imagínate Hay muchas empresas Que van a volver Y si no están preparados Y se les filtra Gente contagiada Y no hay control Ellos tienen muy claro Que vuelve todo Para atrás Y los perjudica Aún más Es como una segunda Pandemia para ellos Así que no Yo veo mucho compromiso Y lógicamente Lo que sí veo Es que se les está Haciendo difícil Poder acceder A esta tecnología Porque si bien Es una prioridad Hoy creo que hay Un montón de prioridades Pero sí Hay conciencia Sí Lo veo Bárbaro Gracias José Un abrazo grande Nos vemos en la próxima ¿Te parece? Dale Muchas gracias Saludos a todos Buenas noches Gracias Que estuvo compartiendo Con nosotros Esto que es En primer lado Valiela Hoy No sé si me dís O si vale la pena Si para las empresas Todo el tema de seguridad Es considerado Un gasto O una inversión Sí Bueno En este momento Es una necesidad No se puede Operar de otra manera La verdad es que En todas Están Probando nuevos protocolos Incluso Intercambiando En las cámaras Cuáles son Las medidas Que van a tomar Cada una Cualquiera Que tenga Un caso Se siente Como Bueno Perdí el invicto No No Realmente No es una Es algo Serio Y Creo que se considera Una inversión Para el futuro Pero bueno Como decíamos recién Es un momento Donde muchas Empresas Se están replanteando Se van a poder Sobrevivir Entonces Es un Es un contexto Muy complejo Donde Como ya sabemos Se viene hablando Bastante Es una confluencia De distintas crisis Pero para la gente Pero para la gente Nosotros medimos Y la salud Y la salud Subieron Varios escalones Están igual Después De la economía Y la inflación O sea A pesar de este Contexto De preocupación Por la salud La preocupación Por la economía Familiar Y por la posibilidad De quedar desempleados Es mucho más fuerte Realmente Y que se van En los primeros lugares Ahí Bueno Vos ahí tenías Para que habías preparado Senior Group Que me lo vas a explicar Un poquito Y después Si no Digamos Me gustó mucho Lo que hiciste El otro día Con Mercado Libre Que también Me parece Un tema interesante En que pasa Con el mundo De e-commerce No sé Sacá la guitarra De Peña Bueno Ya que estamos Con el tema De las empresas Seguimos con esto Y después Les cuento Un poquito Del otro estudio Lo que hicimos Con Mercado Libre Ellos se propusieron Entender Cómo estaban pasando Las pymes Este momento De pandemia Cuarentena Y en qué grado De transformación Digital y cultural Estaban Qué soluciones Les habían sido Más útiles Qué otras Soluciones Podían necesitar Qué tan Provechoso Había sido Contar con estas Herramientas Y todo el ecosistema Que se les Que se les brinda A partir de la empresa Entonces lo que hicimos Fue primero Analizar Los datos duros De sus bases Y poder entender Las empresas Que vendían Hasta el momento De la pandemia Digamos Cuando empezó La cuarentena El momento Digamos AC De la cuarentena Claro Y después El otro grupo Eran Sumadas Las nuevas Empresas Cuántas Se habían sumado A Mercado Libre Cuántas Se habían sumado A Mercado Pago Y qué Grado de crecimiento Habían tenido Y bueno Mercado Pago Por ejemplo Era más del doble De empresas Que por supuesto Entre la restricción De poder operar Con efectivo Tuvieron que buscar Otras formas De cobro ¿No? Sí Entonces era totalmente Lógico Pero lo que se veía También es que Había subido Había subido Bastante la facturación Y bastante Las órdenes De compra En Mercado Libre Y que además Un 1 Un 8% Eran Nuevas Nuevos Emprendimientos O sea que también Durante esta Esta etapa Algunos que habían Visualizado bien El contexto Y que habían contado Con estas herramientas Habían iniciado Nuevo emprendimiento En este contexto El estudio Está disponible Porque se presentó A prensa Es interesante Se puede Creo que A vos te llegó Se puede Claro No, ahí después Le podemos pedir Que lo pongamos En Si lo tenés Ahí por ahí Que lo mandemos Acá en el link O si no me lo mandás Y Yo ya lo publiqué Pero de todas formas Por si alguno Que está enganchado Se quiere Lo quiero decir Pero realmente Está buenísimo La posibilidad De poder Solucionar El tema De los De los Pagos Y además Tener el filtro De entrega Con normalidad Realmente Fueron Las Las posibilidades De sostener La empresa En muchos casos De crecer Porque tenemos Porcentajes De cuánto Crecieron En facturación Y además De haber podido Sostener A sus empleados Que esto Que hablábamos Antes Como la gran Preocupación Del desempleo Y también Muchos Que además Necesitaron Recurrir A contratar Nuevos recursos Para logística Para atención De consultas Para todo el manejo Online Así que es Una transformación Digital Que se aceleró Y que todo esto Que iba a llegar Dentro de unos años Llegó Rápidamente Las empresas Que pudieron Adaptarse Rápidamente Son las que Pudieron sostenerse Y llegó Para quedarse Hay algo Algo interesante Mariela Que noto Muchas pymes A veces dicen Bueno Por los costos Del mercado pago Por la comisión Del mercado libre Me pongo Mi propio e-commerce Y a veces No entienden Que bueno El posicionamiento Al ser el líder Del mercado También O sea La referencia Por excelencia Es mercado libre Entonces bueno Fijate cuánto vas a invertir Para que se conozca Porque esto también Es una herramienta Que le tenemos que dar A las pymes Cuánto vas a invertir Para que se conozca Tu e-commerce En lugar de tener Tu propio negocio Dentro de mercado libre Por ejemplo Porque realmente Es por Lejos el número uno Entonces digo Che Mirá que no somos Coca-Cola Que nos conocen Que lo conocemos Desde que nacemos Entonces tenemos que Posicionar Ese e-commerce Que queremos Desarrollar O diseñar Porque parece más económico Esa dualidad La tienen ustedes También Testeada De alguna forma Lo que vimos Es que La verdad Que no No preguntamos Si estaban pensando En desarrollar Su e-commerce Lo que vimos Es que La agilidad Para poder Resolver Esta situación Fue clave En este momento ¿Qué va a pasar De acá en más? No sabemos Habrá que seguir midiendo Porque así Como Lo que vos decís Por supuesto Que siempre hay gente Que puede considerar Que es Es caro Que Acá justo dicen esto Que fue la misma Problemática De los Rappi Los Globo Y los Y los pedidos ya ¿No? O sea En una situación Crítica Se nota más La logística El delivery O la logística Y sobre todo El costo ¿No? Es decir Me imagino Que después Se irá ajustando O Los mercados libres Y mercados pago Bajan un poco Y los Rappi Y todo eso O aparecen Nuevos jugadores ¿No? Sí Sí También se dieron Varias Posibilidades De pagos En cuotas Bueno Creo que Hay Hay muchas Iniciativas Que también Se están desarrollando Pero Fue interesante Ver Esos números De crecimiento Porque todos sabemos Por intuición Que Muchas tuvieron que Transformarse Rápidamente Muchas pymes Que no estaban Preparadas Pero no sabíamos Cuántas Y qué les había servido Más Y si habían podido Crecer en facturación O en órdenes de compra Si habían podido Mantener a sus empleados Bueno Esos datos Fueron interesantes Después ¿Qué va a pasar? No No sabemos ¿No? Vos sabés Que acá Bueno Ariel Ariel Comparado con Ebay Es carísimo Encima tienen Políticas Donde solo Defienden al Comprador Ebay lanzó Ahí pasé Información Para que podamos Hacer una nota En estos días Lanzó Un beneficio fuerte Para pymes Pero claro Ebay A nivel mundial Es muy grande Y a nivel argentina No tiene tanta Penetración ¿No? Con lo cual Es un Un gran tema De seguir A ver Este es el huevo y la gallina Y aparte Históricamente fue así El que tiene posición dominante La va a ejercer Hasta que alguien venga Y le salga a competir Digamos ¿No? O sea Mientras que no lo arme Y es difícil Las empresas están para ganar plata Digamos ¿No? Es decir Claro Entonces ese es el tema ¿No? A eso voy Están para ganar plata Es verdad que es caro Como bien decía Ariel Y de hecho Si sumás El porcentaje De mercado libre Y aparte usás Mercado pago Para otras cosas También tenés que sumar Doble porcentaje Ahora Cuando tenés una pyme Y estás en el medio De una pandemia Y no tenías resuelto Tu e-commerce Y si te vas a poner A desarrollar el propio Por más que sea económico Pero después Para que la gente Lo conozca Entonces ahí tiene que venir Un nivel de inversión Bastante fuerte Y tenés que resolver Vos la logística Y los formatos de pago O sea Hay que tomar Esas decisiones a veces Y en el medio De una pandemia Y con todas las Problemas que tenemos Te va a acomodar Con el tiempo Claro, claro, claro Quiero sumar Al fogón A Roberto Solís ¿Estás Roberto Para hacer un toquecito? Sí, ¿cómo estás? Sí, gracias por invitarme Hola a todos Por favor Roberto Solís Es un experto En el tema retail Está Interurban Contame ¿Cómo se está viviendo esto En el tema De los centros comerciales? Digamos, ¿no? Un poco complemento Lo que En distintos Desde que empezó Roberto García Moritán En distintos momentos Cada uno Fue aportando Lo que sabía Sus comentarios Mariel incluso Directo o indirectamente Lo mismo Yo te lo diría En dos Los centros comerciales Como uno lo imagina Que son los shopping Los malls Y después la parte comercial En la calle Son dos negocios Completamente distintos El centro comercial Hoy está pasando Por un momento Muy difícil Porque, digamos Con suerte Hay locatarios Que están tratando De pagar las expensas El día que No sé cuándo será Que habiliten Por un determinado aforo Ingresar a la gente La venta Respecto de la que tenían En febrero De este año No sé Será al principio El 20% El 30% Realmente Nadie lo sabe Es un momento delicado Ahora es un momento delicado Pero es bueno que pase Porque, digamos Esto va a decantar El que es líder Y el que hace Lo que decía Mariela Que utiliza Los protocolos De seguridad Y no lo toma Como un gasto Sino como una inversión Como una necesidad Como bien dijo ella Son los que van a subsistir Pero en este momento Hay empresas Que quedan en el camino Claudio No hay Pero no va a haber 10 o 15 Queda el tendal Entonces cuando yo te digo Queda el tendal Ojalá Quiero equivocarme No es que estoy No quiero ser un pájaro De mal agüero Me parece Que no hay otra posibilidad Que los mediocres Queden en el camino No hay chance Para Pico del oro Y al hambre No hay posibilidad Por eso yo Un poquito antes Cuando estaba Roberto García Hablando Digo Es el momento De los valientes De los tipos Que tienen Perdón Mariela De los tipos Que tienen pelota Que arriesgan Y como bien decía Mariela Esto no es un gasto Es una inversión Y es una necesidad Entonces digamos Acá El centro comercial En Argentina Está Por dos grandes jugadores Ilsa Por algún lugar Y Sencosud Por el otro Y después tenemos Un montón De algunos chiquitos Algunos dicen Que Ilsa No está pasando Por su mejor momento No me consta Tampoco llamo No soy agorero Pero digamos Los centros comerciales Después que esto pase Se normalice Van a seguir Digamos Siendo un tema rentable Y la calle Va a pasar algo parecido También a lo que está pasando En los centros comerciales Los lugares buenos No van a morir Y los lugares secundarios Van a ser más marginales De lo que eran Y los malos Van a ser peores Ahora Es un momento Para replantearse Como alguien decía Por acá Todo el tema Del e-commerce No nos despachamos El día 20 de enero Que el e-commerce existía Ya había empresas Que lo tenían Y lo estaban usando Y otras que no Nunca supieron Ni cómo se escribía E-commerce Ahora tampoco Nos tenemos que sentir Tan tontos Porque esto pasó En España En España Había marcas líderes Que no tenían aceitado Su tema de e-commerce Y cuando el e-commerce No era Sala Sala A ver muchachos Sala La número uno Sala No lo tenía armado ¿No? Bueno Pero digamos Inditex En este momento Sabés cuánto están metiendo En Europa En Europa va a cerrar Inditex En lo que estaban gastados En lo que estaban Regados Sin ningún tipo De posibilidades El depreciado No El depreciado Lo va a dejar Claramente Pero qué pasa En contraposición Al local Que va a cerrar Va a mejorar La experiencia En su tienda En su tienda física Lo va a adaptar De una tecnología El tema de los centros comerciales Es distinto Es distinto A la calle En la calle Hay lugares Que van a estar Muy golpeados Hay empresarios Que van a quedar En el camino Este Digamos Todos los que estamos acá No vivimos en un cascarón Cuando llueve Para todo Lamentablemente Claudio Gracias Robert Y mira La verdad es que Uno podría escucharlo A un tipo Llorando Por los caminos Porque digamos La facturación De Interurban Bajó a cero Digamos Del 19 de marzo A cero Pero uno Lo mira desde otro lugar Y eso es lo que Me pone Muy contento Digamos Así que te agradezco mucho Y por eso es muy valiosa Tu opinión Mariela Es difícil Medirlo ahora ¿Cuánto hay De la pandemia Y cuánto hay De cada uno De nosotros En lo que está pasando? Es difícil Medir eso ¿No? Sí Es difícil Medirlo Es una pregunta Muy amplia Así que la La tomo Como A libre Interpretación ¿No? Sí, dale No, por Dios Porque a veces Hay cuando Roberto Hablaba ¿No? Decir que va a haber Algunos que se van a caer ¿Cuánto hay De culpa De cada uno Y cuánto hay Disculpa ¿Cuánto le podemos Echar la culpa Al gobierno A la pandemia A todo A Trump ¿Cuántos somos nosotros? Digamos Como diría Willy Coban ¿No? Sí Sí Me parece que Como decíamos Estamos en una región Y en un país De mucha polarización Socioeconómica Además Con mucha Grieta En el medio Además De una revolución Digital Que se vio Acelerada Entonces No todos Están En las mismas Condiciones De De reflotar O de reinventarse Rápidamente Por más que quieran Algunos Como decíamos No Apenas pueden sobrevivir Otros van a quedar En el camino Otros Rápidamente Tomaron La decisión De De mutar Hacia otro Negocio Otro modelo De negocios O Aprovechar Las plataformas Disponibles Bueno El que tiene La capacidad De invertir Y el que no Entonces Hay Hay de todo También Esta pandemia Aceleró Muchos Procesos Que se venían Dando O de Deterioro De algún Modelo De negocios O de Hasta En los Vínculos Familiares Lo vimos La dificultad De convivir Por ejemplo En algunos Casos Distintas Generaciones Con Distintas Preocupaciones En Ambientes Que no Estaban Preparados Para esta Migración Forzosa Al Teletrabajo Que no es lo Mismo El Teletrabajo Que tener Que hacer Todo En las Mismas Pantallas Y todas Las otras Tareas También Que en Medio De un Encierro Y una Incertidumbre Si lo Que estoy Estudiando Diría El Millennial Va a Servir Para el Futuro Si el Trabajo Que tiene El padre Lo va A seguir Manteniendo Si la Madre Que tiene Que además Atender A la Limpieza Las Compras Los hijos Bueno Muchas Cosas De La vida Cotidiana Se Vieron Aceleradas Los que se Llaman Bien Tal vez Esos buenos Momentos Para Compartirlos Que se Llaman Mal Fue Como Un Detonante Y en Los temas Empresarios Muchas veces También Muchas Pymes Que venían Sosteniéndose De una Manera Muy Inestable Y bueno De De quien Fue La Culpa Es Difícil Ser Son Muchos Factores Hay Una Frase Que a Mí Perdón Una Palabra Que me Gusta Usar Que es Reconocer La Mirás Adelante Para Atrás O Para Adelante Y Se Lee Igual Entonces Digo Los empresarios Tenemos que Mirar Para Atrás Y Entender Todo Lo Que No Hicimos Y No Pretender En 30 Días Después Cambiar Toda La Realidad De Años De No Tener Procesos De No Mirar Para Adelante De No Subirnos A La Llamada Transformación Digital Podemos Ir Transformando De A Pedacitos Nuestra Compañía Como Para Ser Más Eficientes Ahora Como Nos Iba Estamos Adentro Arriba De Ser